El hecho se habría suscitado a dos kilómetros de la tranca de control del municipio de Laja. El vehículo protagonista habría colisionado con un camión para luego impactar con otro vehículo, según la policía boliviana. Evidentemente la casetera Laja hacia La Paz se ha asustado de un hecho de tránsito protagonizado por un vehículo tipo minibus, el cual habría perdido el control y en una primera instancia había colisionado con un camión y posteriormente con otro minibus. Aparentemente él mismo se encontraba con aliento alcohólico. Se habrían trasladado a cuatro personas heridas a la clínica Cruz Azul y otra víctima fue trasladada al hospital del norte del municipio Alteño. Son dos pacientes entre edad 19 y 23 años masculinos. Ellos están en estado de ebriedad y otros dos que son ya adultos de 52 y 53 años de edad que serían la parejita. Ya ellos están tranquilos, estables. Eran cinco los pacientes que tendrían que haber llegado aquí, pero que uno fue a lo que es el hospital del norte.